Vamos a la frase, como Gok y Mago, los invasores llegan con una furia devastadora, presagiando una batalla final que decidirá el destino de la humanidad. Orson G. Wells, ¿no? ¿Conocéis la batalla de Gok y Mago? No. La Biblia, Ezequiel, ¿no? Este cuadro es el juicio final, es de 1467 y es de Hans Mellin, alemán, y está en el museo creo que de Gans en Polonia, y es, a ver si recordáis a qué cuadro recuerda. A mí me recuerda al que vimos la semana pasada o la anterior, creo que fue, que es el jardín del Edén, ¿no? El jardín de las delicias. El jardín de las delicias, eso es. Sí, de hecho este es anterior al jardín de las delicias. Dicen que se copió el, se copiaron de ahí, se copió el pintor de este cuadro, de este cuadro de juicio final, y lo que representa es, como dice el cuadro, el juicio final. En la batalla de Gok y Mago, que Ezequiel nos relata en las escrituras. A la izquierda tenemos el paraíso, a la derecha tenemos el infierno, ya cuando el pueblo de Israel derrota a Gok y Mago, y este cuadro pues nos da un ejemplo de ello. El hilo rojo noticias, nuestro amigo el carismático, ¿no? Grado 11, vamos a decir que de grado 11, porque no tiene pinta de 33, pero vamos a darle. El otro día miraba a Biden por la ventana, ¿no? Y veía a los negros del ataúd, del WhatsApp, ¿os acordáis? Que había resucitado, había crecido 10 centímetros. Hoy que verá, hoy que puede ver por la ventana. La destrucción del mundo, está viendo él desde su ventana. Está diciendo, que Dios me lleve con él, que lo que pinta, lo que viene es brutal, ¿no? Oye, ahora que has sacado a Biden, ¿habéis visto la imagen, el trozo de vídeo que está con Kamala en el aeropuerto? Sí que parece que es él, ¿eh? Sí parece, ¿eh? Solamente pregunto. A ver, yo no entro en esas teorías, porque tampoco las teorías esas, que le ha podido poner unos zapatos con un tocho así, como por ejemplo al del hormiguero, que le ponen unos zapatos así. O sea, como decía Pablo Motos, ¿no? Claro. Le aparecen sandalias un día y está así, chiquitín, pues diríamos que... ¿Puede ser la destrucción lo que está mirando Biden o puede ser otra cosa? ¿Qué será? ¿Qué que se le aconteció? Vamos a verlo. ¿Qué es lo que le espera a su hijo? En cuanto a él salga del poder. Vamos a verlo, a ver qué es lo que está viendo. Ese es el fuego que veía de la habitación, ¿no? Está diciendo, joder. Y vuelve nuestro amigo, ¿no? A sacar esta típica antorcha suya. Vamos a ello. Ganador de triatlón en el Sena, ¿no? Le entrevistan y le dicen, ¿cómo ha ido la prueba? Pues muy bien. Me he consumido por el camino, ¿no? Vamos a ver al otro, al misto. Pues ahí le tenéis, ¿no? Como la película de Robocop se queda, el pobre hombre. Ha sido muy sonado el tema humorístico del tema de las pruebas del triatlón, porque es que me hacía gracia porque decían, el antes y el después, ¿no? Sí. De meterte en el Sena. Y efectivamente, el antes y el después. Ganador de medalla de oro y ganador de la medalla de oro. Vamos a seguir. Ya que has estado viendo, supongo que has visto el tirador, creo que era polaco. Turco. Turco, era turco, exactamente. Turco. Policía, policía turco. Hay un montón de memes, tío. Hostia, qué bueno, tío. Hay un montón de memes. Sí, sí, sí. Fijaos en la foto, una foto que se ha hecho, ¿eh? Bastante viral también. No penséis mal, ¿de acuerdo? Que os conozco. Shakil O'Neil y Simon Vice, ¿no? La espectacular gimnasta de Estados Unidos, ¿no? La chica de oro, ¿no? La llaman. Sí, la que le dio depresión. Eso es, sí. Porque había tenido el juicio y demás por el tema de abusos sexuales. Pero fijaros la distancia. Incluso lleva ella tacones. O sea, para que veáis, si está pensando el chaval este de aquí, pues lo que piensan todos los chavales de 16 años, 18. No lo penséis vosotros, ¿vale? Si no vais al infierno. No, no lo penséis. Que nos controla la IA y nos joden el canal. Claro, eso es. No lo penséis. Vamos a ello. ¿Qué tenemos en España de noticias así más relevantes? Vamos a sacarlas. Pues que Televisión Española, el día de que estaban enterrando al líder de Jamás, lo estaba emitiendo en directo. Sí, tío. Qué curioso, ¿eh? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué hacen eso, tío? Pues tiene su explicación. Estaba negociando un alto del fuego. ¿Quién? Este. Estaba negociando un alto del fuego y, de hecho, el ministro de defensa israelí posiblemente se ha despedido, se ha relevado por otro, porque también ha dicho que estaba involucrado en las negociaciones y porque creía que ya había llegado la guerra a donde tenía que llegar, que ya era suficiente. Y Netanyahu no, porque Netanyahu tiene otro plan que va mucho más allá. ¿En serio, tío? Fue cuando Ibrahimovic estuvo a punto de parar la guerra de Ucrania, que se estuvieron reuniendo, creo que fue en Turquía, y llegaron los anglos en el último momento y lo jodieron todo. En Estados Unidos también quería... O sea, aquí el único que quiere seguir adelante, Netanyahu y toda la parte sionista, que tiene... Bueno, se ríe esto porque sabe cuál es el plan. Sí, de hecho, tenemos esto aquí. Por aquí van los tiros y por aquí van los tiros. Para ellos es algo más que una guerra, es algo más que un ataque, es algo más que lo que está pasando ahora. O sea, es algo más que todo eso. O sea, para ellos es la necesidad de que les ataquen, de sentirse atacados y darle una esperanza a su pueblo. Luego lo vamos a ver, porque va más allá de todo lo que... Nos metemos en otro ámbito ya de religioso, en este caso. La refundación de Israel. Eso es, necesita ser atacado. No lo va a evitar. Aquí estamos nosotros, tenemos la cúpula de hierro, tenemos a nuestros soldados preparados, tenemos a nuestro aliado principal también defendiéndonos y lo vamos a ver después, porque es que es muy característico. Un gran acontecimiento. Necesitamos una gran guerra. Necesitamos un gran enemigo al que vencer para crear esa mística. Un gog y más gog, claro. Lo vamos a ver luego. ¿En España qué? En España esto, lo que hemos visto, que claro, como dice Julio, ¿cómo vas a firmar la paz con una espada a la mano? Y es que ya la propia imagen te dice por dónde van los tiros. No creo que sea para hacer circuncisiones, pero bueno. En España también, ¿no? Vender rompan parques, un recurso que crece, voy a hacer la ampliación, un recurso que crece para comer, pagar la luz o llegar a fin de mes. Ya lo vimos, que ser pobre estaba de moda, ¿no? En este vídeo aquí a la derecha que hicimos, en este hilo rojo, ser pobre está de moda, el que no lo haya visto que vaya a verlo, porque todo esto va a pasar. Y dijimos, va a llegar, va a llegar un momento en el que te digan que todo lo que tienes que hacer para poder sobrevivir y subsistir, para sacar un sobresueldo. Y efectivamente ya están empezando a salir las cosas. Vender la ropa en parque es un recurso que crece, para comer, pagar la luz, llegar a fin de mes. Le están diciendo, oye, que tienes mucha ropa en el armario, que si la vendes, pues tienes ahí para unos cuenquitos de arroz. Esto es una vuelta de tuerca más, junto a lo de bajar la jornada laboral. Porque te convencen que tienes que trabajar menos, para que cada vez sean más pobres. Porque yo lo que pienso, la única forma de ganar más es trabajar más. No hay otra. Hombre, la ciencia matemática sí te lo dice. Y más en España. O sea, que sepa, por ejemplo, en determinados trabajos horas extra. Si puede estar 18 horas, pues saca más dinero, ¿no? Si no hubiera horas extra. Yo soy de los que crees que no debería haber una jornada atasada. Y sobre todo cuando eres joven, que puedes echar horas sin conocimiento. Bueno, yo lo digo. Yo cuando era joven y tenía la espalda fuerte y robusta, metía más horas que un reloj. Y haces las grandes compras de tu vida. Tú dices, pago mi casa, pago mi coche, pago, pago, pago. Te quitan las grandes deudas. Y tú dices, y ahora ya, cuando tienes 40 años, ya dices, puf, le levanto el pie y ahora me pongo un carrillo en la esquina y vendo tabaco de gibraltar. Y vives más relajado, ¿no? Pero la pregunta que yo te quiero hacer, Julio, pues tú has dicho esto, tiene que ser así, sí. Pero ¿por qué hay que hacerse pobre? Pues precisamente por lo que yo te estaba diciendo antes del vídeo. Por lo que yo estaba diciendo que lo veremos en un vídeo la semana que viene. Yo quiero practicarlo la semana que viene y ya os lo diré y haremos algo, por lo que estoy montando. Perfecto. Fijaros lo que dice aquí, que feo. Está en Twitch, en la retransmitión de Twitch. Si pones el comentario, le damos voz aquí a que feo. Voy a buscarlo, perdón. Un poquito para arriba. Es de Twitch. Que feo. Ese. Vender ropa y después pagar más impuestos, como han hecho en las apps de compraventa. Wallapop, anteriormente, y todas las apps de compraventa de artículos, antes no pagabas impuestos por ello. Ahora ya, por cada envío que hagas y demás, ya te va computando. Te hace un cómputo y te dice, oye, que aquí te has pasado, que tienes que pagar impuestos, majete. Es totalmente cierto, pero el trasfondo que hay es que la gente está tiesa, el consumo se está resintiendo y el gobierno necesita dinero si quiere seguir manteniendo la mentira. Creo que la sociedad se está dividiendo y creo que hay personas que son productivas y que están ganando más. Y personas que no logran, aunque trabajen más, que su productividad aumente y están tiesas. Y no logran salir de ese círculo de pobreza. Totalmente. Pero creo que aquel que es productivo y que no le da miedo trabajar, está ganando más. Eso es cierto, Julio. Y eso es una de las cosas que se propuso la élite en la reunión de la que te estaba hablando antes. Es uno de los objetivos. Dualizar la sociedad. Y se están consiguiendo los objetivos. Se están consiguiendo. Y una de esas cosas con las que se consiguió eso fue con el encierro. Bueno, continuamos. Vamos a seguir. Más noticias de España, ¿no? Esto nos cuenta El Mundo el otro día, el 31 de julio, y nos dice nuestra frase del día, de George Orwell. En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Tendrán cara esta gente. Ya te digo. Pueden tener más cara esta gente. Engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Si te están engañando todos los días. El mundo. Si te están engañando todos los santos días. Con todos. Pueden poner ahí el país, el ABC, el Alcázar, el que quieran. Me llamó la atención porque digo, tendrán cara esta gente. Claro. La frase que le hubiera puesto yo hubiera sido esta. Es espantoso que gente tan ignorante tenga tanta influencia. También de George Orwell. Efectivamente, se puede extrapolar a esto que nos comenta El Mundo. ¿Seguimos con España? Pues vamos a seguir con España. La Gran Cruz Real. Una distinción española, ¿no? La Gran Cruz de Carlos III. ¿Quién la ha recibido? Irene Montero. Pues nuestra querida amiga Irene Montero. Ione Belarra. ¿No? Como lo han hecho tan bien y son tan guays, pues han llevado la cruz, ¿no? Es duro que... Un regalo mirinado, ¿eh? Esto es para decir a su parecer. Mira, la Gran Cruz de Isabel la Católica ahí en el pecho. Sí, pero recibe la distinción. Y la han recibido con orgullo y con sonrisa, ¿no? Pero tú al final, cuando te acuestas, tienes la satisfacción del deber cumplido y sabes si algo... Si la medalla te la han dado porque lo haces o porque te tocaba o por donde te agachabas. Sí, pero ya sabemos que... También se la dieron a Pablo, ¿eh? A su ex marido. ¿Por qué te dan una medalla? Porque lo vales, porque te toca, por tiempo o por lo que sea, o porque te agachas. Y por rodillas fuertes. Rodillas fuertes. A Pablo se la dieron porque se vendió. Porque se dejó comprar. Se dejó comprar. Fue tocar pelo y venga. Ministro de Agenda 2030 y reto democrático. Y hizo lo que tuvo que hacer, lo que había que hacer. Lo hizo. Pero esto para ojos de un español, pues es una desfachatez. Sí. Pero una desfachatez. A ojos de un español normal que sepa verdades y que haya leído un poco sobre esta gente y sobre cómo se han hecho las cosas. Es una vergüenza absoluta. Pero bueno, vamos a seguir. Un poquito de encarna, ¿no? Para ir tomando... ¿No? Un poquito. Solo un poquito, ¿vale? Para subir el volumen un poco. Vamos a ello. Recordáis, ¿no? En Udob, ¿no? Lo que nos llevaba en la... Cuando llevaba la antorchita, ¿no? Ahí a nuestro querido carnerito. Vamos a ver si alguien que hemos visto antes, cuando ha ido a recoger la medalla, tenía algo parecido. ¿De acuerdo? ¿Qué curiosidad, eh? Una cabra. Recoge su medallita y sale con esto nuestra amiga Simon Bynes, ¿no? Curioso, ¿no? En estos Juegos Olímpicos, todos los deportistas están intentando señalarse. Señalarse en el bando en el que estoy y en el que no estoy. Eso es. Sí. Yo personalmente creo que no hay... Hacen lo que les dicen a cambio de dinero. No creo que haya talento. Ni siquiera en muchas partes de la élite hay inteligencia bruta. Creo que muchos... ¿Cómo? ¿Es de Swarovski la cabra? No lo sé, no lo sé. No sé si de Swarovski, no lo sé. No tengo ni idea. No sabría decirte, sinceramente. Pero vamos, seguramente sean diamantes. Esta tía tendrá mucho dinero. Como para permitirse que le hagan una cabrita de diamantes igual que esta, supongo. Vamos, no creo que sea de Loíso o de alguna tienda de estas del todo a 100. Pero sí, sí, seguro que vamos, que vale una pasta la cabra. Vamos a seguir. Oscuridad, ¿no? Volvemos a ello. Vamos a volver a ello, ¿no? A oscuridad. ¿De acuerdo? Voy a poner un vídeo. Aquí voy a subir un vídeo. En que me pasaron el otro día y no nos habíamos dado cuenta de una cosa. Voy a ello. Lo voy a subir. Ahí lo tenéis. Le voy a quitar el sonido. Para que lo veáis, mirad lo que le hace el de negro a la niña. ¿Lo habéis visto? Vamos a repetirlo otra vez. Para que lo veáis. El hombre de negro le hace un símbolo a la niña, la mira, y le dice, pues sí. A lo mejor sí que va a ser un sacrificio, ¿no? Lo que vimos el otro día, ¿no? Sí. Que dijimos que era un sacrificio. ¿Habéis visto lo que le hace la persona de negro a la niña? El simbolito, ¿no? La mira, se gira. Y como diciendo, tú vas a caer hoy. Vamos a seguir. Oscuridad. ¿Qué nos fijamos en oscuridad? Que el otro día lo mandé. Vamos a ver estas tres partes que están divididas perfectamente en lo que supuestamente era la última escena. Y con el objeto central que es, pues, lo que supuestamente era Hecate. Pero para mí Hecate, pues, no es así. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Contamos lo que son las luces que veíamos aquí? Vamos a contarlas. Por secciones. La primera sección, la sección central y la sección de la derecha. ¿Cuántas suman, Elías? En la primera sección. Cuéntalas. Seis, seis y seis. Son dieciocho. Vale. Dieciocho, ¿no? Las has contado bien, ¿no? ¿Cuántas has dicho? Dieciocho. Seis. Vale. Son dieciocho. Vale. Habéis visto la separación, ¿verdad? Es la escena total. De acuerdo. Pues ahí lo tienes, Elías. Madre, tío. Es verdad, tío. Claro. Te está diciendo que hay un sacrificio aquí de una niña. De hecho, en la imagen esta que la he cogido aquí en Radio Televisión Española, está todavía el hombre haciéndole el símbolo de cortarle y demás. Y aquí si contamos lo que son las luces, cuando dice oscuridad, se ponen en rojo. Y aquí las tenemos. Esto lo he hecho yo, o sea, el tema del color rojo. Pero ahí tenéis el seis, seis, seis de toda la vida de Jesucristo. Vamos a ello. ¿Recordáis lo que pasó hace tres semanas, no? O dos semanas del tema con Donald Trump, ¿verdad? Vamos a ver una persona que aparecía en esa escena. Aquí la tenéis. ¿Reconocéis a esta persona? ¿Ese es el asesino? Es el tirador, ¿no? Sí, claro. Está con sus amigos. Salió de fiesta la noche anterior y estaba... ¿Qué dices? De fiesta con sus amigos. No, pero... La fotografía, pues, dice mucho. Entonces, claro. Esos abrazos, pues, no son de personas a las que acabas de conocer. No, no. Está celebrando Hanukkah. ¿Hanukkah o el Anukkah? Que es donde le dieron, ¿no? De la nuca. Es donde le dieron. Entonces, menos mal que Donald Trump, pues, se puso bueno a los siete días. ¿Terapia génica? ¿De la oreja? Claro. Es genética. ¿De verdad? Genética. Es genética. Entonces, se recuperó súper pronto. Que de aquí nos alegramos, Donald. Que sé que ven los vídeos del hilo rojo. Entonces, le mandamos un abrazo desde aquí. Vámonos.